En el proceso judicial en contra del reo político Sergio Beteta, hubo varias arbitrariedades para condenarlo por ondear la bandera de Nicaragua, denunció el abogado defensor Julio Montenegro. Entre estas arbitrariedades detalló el cultivo de pruebas, falsos testimonios y distorsión de los hechos. El preso político Sergio Beteta fue declarado culpable por supuesta aportación ilegal de armas y tráfico de drogas y está encarcelado desde el 21 de diciembre de 2020, cuando protestó en la avenida Universitaria, ondeando la bandera de Nicaragua y quemándola del Frente Sandinista. A tal punto que cuando él llega, dice él que se sonríen los oficiales, que le ponen la mochila y que le comienzan a sacar los paquetes y él dice eso no es mío, ahora es tuyo. No hay lógica que una persona que pide libertad de presos políticos o que pide la unidad de las fuerzas políticas vaya a andar con seis paquetes grandes de marihuana, de hierba seca y vaya a andar con un arma en su cinto y más quedándose tranquilamente y esperando que lo detengan. Entre los testigos presentados en el caso de Beteta están los policías que lo capturaron, quienes niegan que a la hora de su detención portaba la bandera de Nicaragua y que en la escena hubiese una bandera del Frente Sandinista en llamas, pese a que todo quedó en video gracias a una transmisión en vivo del medio Artículo 66. El preso político de Masaya, Benjamín Gutiérrez Collado, también fue condenado a 14 años y 11 meses de prisión por el delito de supuesto tráfico de drogas. Se le impuso 790 días multa por portación ilegal de armas. Vea la entrevista completa con el abogado Julio Montenegro en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Este jueves 11 de marzo se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 como una pandemia. Mientras la OMS hacía esta declaración, varios gobiernos impusieron restricciones de entrada a sus territorios o cuarentenas obligatorias para sus ciudadanos a través de declaratorias de emergencia en sus naciones. En Nicaragua hasta la fecha no se declara estado de emergencia sanitaria. Por el contrario, el gobierno promovió y sigue promoviendo actividades masivas. El MinSA mantiene congeladas las muertes por COVID-19 desde hace 22 semanas, con el reporte de solo un fallecido cada siete días. Según el MinSA, hasta este 9 de marzo se registran 174 muertes por COVID-19 y 6,489 casos positivos. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta 13.209 casos sospechosos y 2.997 muertes por neumonía o sospechosas por COVID-19. La firma del documento de consentimiento de los vacunados contra la COVID-19 no es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, según aclaró dicho organismo. El gobierno de Daniel Ortega inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 el pasado 2 de marzo, incluyendo la firma del documento para confirmar la voluntariedad de la aplicación de la vacuna, con la que el gobierno pretende eximirse de responsabilidad en caso de efectos secundarios. La OPS dijo que la utilización de este documento podría entorpecer el proceso de inoculación en los países, pero también dijo que las autoridades deciden sobre la responsabilidad de sus entes sanitarios durante la jornada de vacunación. El gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS dijo que la firma del documento podría impactar en la logística y agilidad del despliegue de la vacunación. Los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada recordaron al régimen de Daniel Ortega que la reforma tributaria causó los daños que advirtieron previamente, expresaron en un comunicado. En marzo de 2019, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria, cuyo objetivo era recaudar 300 millones de dólares, pese a las advertencias sobre el impacto negativo en las empresas, lo que generaría desempleo y menor recaudación. El COSEP aseguró que la reforma produjo descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de la competitividad de la agroindustria, estancó la producción nacional, deterioró el nivel de vida de la población y fue fuente de más inseguridad jurídica. Los invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica el comentario de Carlos Fernando Chamorro, basta ya del discurso de odio de Ortega y Murillo que alienta la violencia y también la entrevista de nuestro colega Elmer Rivas con los cronistas deportivos Miguel Mendoza y Germán García sobre la pelea entre Román Chocolatito González y Juan Francisco El Gallo Estrada y las reacciones que causa el campeón nicaragüense por su simpatía con el régimen de Daniel Ortega.